Y definitivamente todos estamos expuestos cuando hablamos de motosaltantes que lo que buscan es atacar a víctimas. Encuentran el momento y actúan. Fran, contanos por favor lo que sucedió esta vez. Y esto ocurría el último fin de semana, Carolina, en pleno centro de la ciudad de Asunción. La víctima, una mujer que salía caminando de su vivienda y a pocas cuadras ya es emboscada o interceptada por estos motochorros que de manera violenta la atacan para robarle el teléfono celular. Justamente ya estamos en compañía de la señorita Jazmín Quiñones, quien nos va a dar detalles de lo ocurrido. Jazmín, vos estabas saliendo de tu casa cuando en ese momento te cierran el paso de estos motochorros. Sí, estaba saliendo de mi casa para trasladarme a otro lugar y yo veo que una moto se acerca, pero yo no pensé que me iban a saltar. Veo que sacan algo, yo pensé que era un cuchillo y empiezo a correr y ahí escucho los disparos. De verdad, y corrí tanto que al final del susto me quedé y ahí me agarró del cabello, me estironeó todo y sentí que me apuntaron por la espalda y me sacó mi teléfono. Yo creo que quise quitar la bandolera, pero no pudieron. Entonces, después de ese consejeo me empujaron y me dejaron ahí, tirada. ¿Alguien intentó defenderte ahí en ese momento? Cuando estaba, yo no recuerdo, pero sí que un señor se acercó a la comisaría también a decir que intentó salvar, o sea, intentó atropellar a los motochorros, pero que le estaban apuntando todo el tiempo con el arma y que por eso no pudo hacer nada. ¿El disparo realizaron con trabojo al aire de forma intimidatoria? Eso es lo que no sé, porque no sé si me dispararon a mí directamente o si al aire, pero sí, cuando yo me caigo, yo dije que justamente me dispararon porque yo pensé que me hirieron. Yo me asusté del disparo que escuché. Al ver ya la moto, cuando bajaba la acompañante, ¿tuviste ese impulso de correr? ¿Cómo fue eso? Sí, ahí yo vi la moto que se me acercó, sacó algo y empecé a correr. Ese fue mi impulso. Yo no sabía, no sabía que tenían un arma, nada. Yo corrí, y empecé a gritar como loca, y ahí nomás ya escuché el disparo. Detrás mío escuché el disparo, y yo pensé que a mí me dispararon. ¿Te golpean con el arma también? Por la espalda y me agarran del cabello. Me estironean todo el cabello, y después cuando ya sacaron mi teléfono, me estiraban. ¡Dame tu celular! Y me sacó mi teléfono y me empujó. ¿En un momento de terror, qué te pasó por la cabeza ahí, teniendo en cuenta que pudiste haber recibido algún tipo de herida con el disparo que realizaban? La verdad que yo pensé que me dispararon, o sea, que me hirieron. Porque yo lo único que recuerdo que a veces a personas les dije que me dispararon y que me dispararon, y yo pensé que me hirieron. Pero no, me revisaron todo ahí, no me dispararon. O sea, no me hirieron a mí, ¿verdad? ¿Es la primera vez que sos víctima de un... La primera vez. Nunca pasé por esto. Nunca en mi vida, nunca. Y eso que soy muy cautelosa, pero nunca me pasó. ¿Tampoco tenías el teléfono en la mano para decir que...? No. Es más, hay un muchacho que camina delante mío, a ponerle a 10 metros de mí, y cuando escuchó el disparo y me dio a mí, corrió más rápido que yo, ¿verdad? ¿Del susto también? Del susto, yo supongo que es del susto justamente. ¿Cuántos disparos aproximadamente hicieron...? Yo escuché un disparo. Un disparo. Un disparo. ¿Estaban sin tapabocas, aparentemente, esas personas, verdad? No, con tapabocas estaban. ¿Con tapabocas? Los dos. El que se bajó, el que tenía remera de Paraguay, blanco con rayas rojas, es el que se bajó y disparó. Bastante joven. Una persona bastante joven. Sí. El que manejaba la moto era joven, y el otro, el que me disparó, era un poco más grande. Imagínense, las imágenes realmente son impactantes, Carolina, al final del momento en que atacan a Jazmín, que estaba saliendo caminando de su casa. Se puede ver el momento en que va y lo alcanza este motochorro, la empuja, la echa al suelo, y allí le quita el teléfono celular para luego escapar en compañía del cómplice. De milagro, pero de milagro. No hubo heridos en este caso que se daba durante el último fin de semana en el centro de Asunción, y ahora se están revisando de vuelta otras cámaras de la zona para identificar a estos delincuentes porque todavía no fueron identificados. No, todavía no. De hecho, que el comisario me dijo que gracias a los videos van a tratar de hacer lo posible para poder reconocer, identificar. ¿La moto tampoco aparentemente tiene chapa? No, no tiene. Yo no vi luego la moto. Yo vi porque un señor me dijo que era un modelo Kenton, que no sé qué, que vio, ¿verdad? Correcto, Fran. Pero yo no podía hablar ese día. No, la verdad que no pude hablar. Bueno, un momento terrible realmente, Carolina. Sin dudas. Experiencia traumática para esta mujer.